Con ritmo y palabras sano al mal El dolor se te va, la pena se quema Cuando suena, cambia el chip, cambia el canal Con ritmo y palabras sano al mal El dolor se te va, la pena se quema Cuando suena, cambia el chip, cambia el canal Me concentro solamente en este instante No miro pa' atrás, voy pa' delante Voy tranquila, no me dejo atrapar Prendo mi ganja y me pongo a quemar Yo quemo la envidia y el odio, le prendo fuego Cuando abro la boca, provoco incendio No van a pararme ni los bomberos Yo quemo lo malo, malo Voy quemando, voy quemando Lo negativo, voy quemando Perni quemando, voy quemando Y los males exorcizar Voy quemando, voy quemando Lo negativo, voy quemando Perni quemando, voy quemando Y los males exorcizar Salió la fiera, se abrió la jaula Si tú la vieras, mami, te pones a bailar Mueve la cadera, ratatatata Llegó la crema a la casa y está allá Así nomás, como te lo explico Saco humo por la boca, fuego por el pico Para las minas, para los tipos Bolivia pide que repitan, digo ¿Y estás para atrás o estás distante? Ven para acá, más cerca del parlante Ven conmigo, escucha mi voz Con tu mamá, tu papá y tus amigos Sí que no pare, que el ritmo se dispare ¿Qué es lo que pasa cuando estás entre tus pares? Mame tu pare, cabón, everybody Sigue bailando pa' que lo malo te apague Voy quemando, voy quemando Lo negativo, voy quemando Ven y quemando Voy quemando Y los males a exorcizar Voy quemando, voy quemando Lo negativo, voy quemando Ven y quemando Voy quemando Y los males a exorcizar Quemando la pista, quemando el ambiente Quemando la historia de nuestros presidentes La hegemonía es evidente Siente el ente del espíritu creyente Y si vemos que se va a apagar Saco mi ganja y me pongo a quemar Para los demonios exorcizar Grito bien fuerte, King Rastafari Afrolatino, style de la raza Sayon MS, sensei party en la casa Afrolatino, style de la raza Mis Bolivia provocando a la masa Ando buscando respuesta correcta Saltando, vibración acumulando Burning quemando Chamarada en casa arrasando Demonios exorcizando Voy quemando, voy quemando Lo negativo, voy quemando Burning quemando, voy quemando Y los males a exorcizar Voy quemando, voy quemando Lo negativo, voy quemando Burning quemando, voy quemando Y los males a exorcizar Voy quemando, voy quemando Lo negativo, voy quemando Burning quemando, voy quemando Y los males exorcizar Voy quemando, voy quemando Lo negativo, voy quemando Pero ni quemando, voy quemando Y los males exorcizar Dale pom 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 con el lo Dale con el culo, muévelo, muévelo Dale sayona y que no pare, no Dale vitamina que la fiesta empezó Y que no pare, que no va a parar Mueve el culo papi, muévelo, es el tachar A mí no me importa tiempo ni lugar Dejo limpiar, ready pa' combinar ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Sayon st y Miss Bolivia En la casa con mi nación ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó?